Hola, mi nombre es Camilo Suárez y hoy me gustaría hablarles sobre nuestra última integración e implementación junto con CECLITICS. Y para ello quiero contarles que CECLITICS es una empresa de ciberseguridad y es líder en inteligencia de amenazas predictiva. CECLITICS se especializa en la predicción y detección de amenazas. Utilizan inteligencia de amenazas predictiva diseñada para identificar y mitigar posibles ciberataques antes de que puedan causar daño. La plataforma utiliza aprendizaje automático y análisis avanzados para llevar a cabo grandes cantidades de datos proporcionando información y alertas sobre amenazas emergentes. Esto ayuda a las organizaciones a mejorar su postura de seguridad y defenderse proactivamente contra posibles ataques, en lugar de reaccionar a ellos después de que ocurra. Ahora empoderaremos nuestra página de inteligencia de amenazas al incluir esta robusta tecnología de amenazas, brindándole más información que nunca sobre posibles actores de amenazas. Entonces, ¿qué puede obtener de CECLITICS? Recibirán un resumen de amenazas cibernéticas existentes y potenciales, datos detallados de inteligencia de amenazas sobre direcciones IP maliciosas detectadas, tendencias y patrones para esas direcciones IP. Pasando a nuestra página de inteligencia de amenazas, podemos ver que ya tenemos la integración con Cisco Talos, así como en la parte inferior, aquí en Fortinet Fabric Ready, con este chequeo de FCR DNS, donde hacemos una búsqueda inversa de DNS, y con Cisco Talos, donde verificaremos la lista de bloqueos y proporcionaremos la información WHOIS. Además de todo esto, ahora tendremos esta integración con Selectrix. Como puede ver, CECLITICS le proporciona la puntuación que vería de 0 a 100 con los desglose actuales. Entonces, un riesgo bajo sería de 0 a 20, un riesgo moderado sería de 21 a 40, un riesgo elevado de 41 a 60, un riesgo alto de 61 a 80, y por último, pero no menos importante, un riesgo crítico de 81 a 100. Cuanto mayor sea la puntuación, más crítico será el riesgo. Esta integración con CECLITICS proporcionará aún más información de la que ya está en la página, a través de la visualización del informe detallado de CECLITICS. Vamos a mostrarles cómo se ve eso. En la página de informes detallados de CECLITICS, podemos ver la siguiente información. Como antes, podemos ver la puntuación de seguridad y los puntos destacados, por lo que esta es una dirección IP de muy alto riesgo. Y podemos ver la distribución de qué tipo de amenazas ha proporcionado esta dirección IP. Como podemos ver, tenemos aquí un número de informes de malware, malicioso, o intentos de phishing, informes de spam, escáneres de kits de explotación y el resto de estos diferentes tipos de ataques. Desplazándose hacia abajo, podemos ver los datos históricos por año, en un desglose mensual. Podemos ver que durante estos meses, se han informado muchos intentos de malware, malicioso, o phishing, para esta dirección IP. Y puede ver esto con más detalle al pasar el cursor sobre el bloque en sí. Puede recorrer los datos históricos hasta la última fecha proporcionada. Y para resaltar esto aún más, le damos un desglose basado en el tiempo, por lo que puede ver aquí, desde enero hasta diciembre. Y podremos ver las razones por las cuales fueron categorizadas de esta manera. En la parte inferior aquí, si hay un correo electrónico asociado, demuestra disponible, lo tendremos. Y por último, pero no menos importante, puede ver cómo mitigar los tipos de ataques que presenta este DNS o esta dirección IP. Entonces, puede ver que, por ejemplo, las recomendaciones para esta dirección IP son en realidad, adquirir un servicio de infraestructura de terceros, para una protección adicional, y comprar los nombres del dominio, de modo que pueda establecer y mantener la infraestructura para su dominio. Empoderar nuestra plataforma con esta página aumentará en gran medida el nivel de visibilidad que se proporciona desde nuestra página de inteligencia de amenazas, y con esta nueva integración estamos muy emocionados de poder construir sobre la tecnología existente de nuestra plataforma, escalándola para proporcionar a nuestros clientes datos de inteligencia de amenaza más granulares, llevando la seguridad de su dominio al siguiente nivel. Puede probar esto hoy haciendo clic en el enlace en la descripción a continuación, o poniéndose en contacto con uno de nuestros expertos internos. Si le gustó este video, por favor dele me gusta, comenta y suscríbase para más contenido como este. Les deseamos una feliz implementación y hasta un nuevo video. Adiós.